de lluvia durante este fin de semana. Este es el panorama en territorio mexicano para justo este viernes, sábado, y un avance para el próximo domingo. Algunos chubascos se van a registrar para precisamente el estado de Coahuila, se van a extender a Nuevo León, van a llegar también al área de Tamaulipas, y en algunas zonas del centro del país, así como hacia el sur, no se descarta que se reporten estas lluvias, mientras que esta alta presión va a mantener altas temperaturas en la en el Pacífico Mexicano, sobre todo hacia Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, en Sinaloa, en el estado de Durango, y va a alcanzar también hasta Sonora, incluso en Chihuahua, se prevén altas temperaturas. Por otra parte, destacamos que lo que inició como una baja presión se convirtió ayer en una depresión tropical y se formó justo en el comienzo de los ciclones tropicales en el Atlántico, pero no representa gran riesgo para territorio mexicano, sin embargo, lo mencionamos para hacer de conocimiento que ya empezó la formación de ciclones tropicales y que seguramente en próximas fechas estaremos hablando mucho acerca de estos sistemas. Esta es la línea de tormentas que estará cruzando el estado de Coahuila durante las próximas horas, norte, centro, va a alcanzar al sur, así que no descartamos justo un pronóstico muy similar para este fin de semana aquí en la ciudad. Por lo pronto, no para hoy, 17 a 29 grados son los valores de temperatura, el cielo parcialmente soleado y algunas nubes al caer la noche. Terminamos la noche de hoy viernes con 21 en la temperatura y durante el fin de semana esperamos que regrese la actividad de lluvia sábado, domingo, la posibilidad de estos chupascos van a ser de un 30 por ciento, las temperaturas mínimas en 16, la máxima alcanzará 30 todavía mañana por la tarde, pero ya con la posibilidad de algunas lluvias se repite ese pronóstico para el domingo y al comenzar la próxima semana les adelanto que se mantiene la posibilidad de algunas lluvias. Nos vamos al resto del estado a través de este reporte para conocer las condiciones meteorológicas que se prevén para hoy desde la región centro hacia el sur, al sureste sobre todo, es en donde se van a reportar algunas lluvias que ya empiezan en algunos casos a partir de hoy viernes. En otros más, las altas temperaturas de más de 30 grados, muy caluroso para hoy en la laguna, también para Monclova, a pesar de que no hay reservas y que se integra la posibilidad de algunas lluvias, 36 grados la temperatura máxima, esta posibilidad de chubascos se extiende hasta siguientes dos días. En la laguna hay que prepararse si viajan a la laguna durante este fin de semana porque ahí los termómetros van a marcar 40 grados hoy, es el pronóstico, y 22 al amanecer un tiempo muy caliente para la laguna desde muy temprano y hasta el final de este día, 33 grados en cambio para Ciudad Acuña, por mucho mejor, aunque se mantenga soleado y también un ambiente cálido, piedras negras, 21 a 33 grados, recuerden que mañana regresan estas lluvias, chubascos nada más también para sabinas pronosticados, pero acá vienen desde hoy 33 grados el valor más alto de temperatura, el cielo parcialmente nublado y algunas tormentas hacia las horas de la tarde. Por último, les comparto el panorama en Monterrey, hoy todavía la presencia de cielo parcialmente soleado, una temperatura que sube a 32 grados y no descargamos que a partir de mañana regresen las lluvias. Hasta aquí el reporte, continuamos. ¡Gracias!